No tengo más remedio que aceptar que no Que no logro olvidarte aunque quisiera Tú vives en mi mente y en mi corazón De un ejemplar y estúpida manera Me duele hoy admitirlo pero sé que estás Allén de la frontera de mis besos Te fuiste de mi vida tras otra ilusión Dejando mi alma toda hecha a pedazos Te fuiste de mi vida tras otra ilusión Y yo guardé hasta el polvo de tus pasos Música No tengo más remedio que aceptar que fui Solo una desviación en tu camino Llegaste me enseñaste lo que era vivir Y luego continuaste tu destino Me duele hoy admitirlo pero sé que estás Allén de la frontera de mis besos Te fuiste de mi vida tras otra ilusión Dejando mi alma toda hecha a pedazos Te fuiste de mi vida tras otra ilusión Y yo guardé hasta el polvo de tus pasos Si yo guardé hasta el polvo de tus pasos Música 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 Música